Hola a todos los Disney Maniacos, mi nombre es Milton Raúl, no podemos negar que la compañía Disney como decimos en Puerto Rico se las sabe todas y cuando nos referimos a los hoteles Disney ha tenido grandes aciertos a través de los casi 50 años del Walt Disney World Resort, es por esa razón que hoy continuaremos con la serie Hoteles Disney, serie que comenzamos con el vídeo Hoteles Económicos Disney All Stars Resort, vídeo que estaré poniendo en la tarjeta que está saliendo ahora mismo en la parte superior de la pantalla, así que hoy les traigo Hoteles Económicos Disney, Pop Century Resort y Art of Animation Resort, entonces ve y busca un café, un pedazo de queso o unas galletas para que disfrutes de este vídeo, yo ya tengo el mío, comencemos. A finales de la década de los 90, después del gran éxito que tuvieron los hoteles All Stars, Disney decidió continuar con la expansión de Hoteles Económicos, anunció que construiría uno de los hoteles más grandes en su propiedad y que sería de la gama de Hoteles Económicos. El complejo hotelero contaría con la increíble cantidad de 5.760 habitaciones y llevaría por nombre Pop Century Resort. El hotel estaría dividido en dos secciones o fases, la primera serían los años clásicos o Classic Years con las décadas del 50, 60, 70, 80 y 90 y la segunda fase los años legendarios o Legendary Years que contaba con las décadas desde el 1900 hasta los años 40, todos estos del siglo pasado. Las dos secciones del hotel estarían divididas por Hourglass Lake en el centro de ellas, pero de igual forma estarían unidas por un puente llamado Generation Gap. Una característica que iba a ser diferente a los hoteles All Stars era que los edificios de este gran hotel iban a ser de cuatro pisos, en lugar de los tres pisos que tenían los hoteles All Stars. El resort sería construido justo al lado del ESPN White World of Sports. La construcción comenzó en el año 1999 con miras a inaugurar en el 2001, pero en algún momento de junio de ese año Disney anunció que la apertura se pospondría para el 2002 porque Disney dijo y cito, tenían preocupaciones acerca de la apariencia de la parte construida hasta el momento. Cierra cita. Después de esto vinieron los eventos del 911 y ocurrió una baja sustancial en el turismo en donde Walt Disney World Resort tuvo grandes pérdidas. Esto causó que secciones de hoteles existentes fueran cerradas para abaratar costos. Además anunció que la fecha de apertura del Pop Century Resort sería cancelada. La construcción de los Classic Gears se reanudó, pero en el lado de los años legendarios no, porque ya Disney no necesitaba ese extra de 2,880 habitaciones. El Pop Century Resort fue inaugurado el 14 de diciembre del 2003 y tuvo muy buenas críticas, pero el lado de los años legendarios fue dejado en total abandono, siendo completado menos del 34 por ciento de la construcción de ese lado. Pero como le estaba yendo también al Pop Century Resort, Disney anunció que en el 2007 sería inaugurado el lado de los Legendary Gears, pero extrañamente nunca se reanudó la construcción y Disney nunca dio razones de esto. Entonces, ¿qué se piensa que pasó? En 2005 se abrió el hotel de Nickelodeon y Disney notó que a las personas les gustaba las suites familiares, de modo que comenzó modificando habitaciones estándar en su hotel All Stars Music Resort para hacerlas suites familiares. Al esto volverse un éxito, se podría ver por qué Disney no continuó con la construcción de los años legendarios en el Pop Century Resort. Luego, en mayo del 2010, Disney anunció que se construiría un nuevo hotel con 1,120 Family Suites y que este nuevo hotel estaría ocupando el área de los Legendary Gears y el nombre de este hotel sería Art of Animation Resort. Ahora, hablemos un poco más sobre el Pop Century Resort. El Disney Pop Century Resort, como les hablé, es un complejo turístico ubicado en Walt Disney World Resort. Es uno de los cinco hoteles que integra la categoría económicos, junto con el Disney All Stars Sports Resort, Disney's All Stars Music Resort, Disney's All Stars Movies Resort y Disney's Arts of Animation Resort. El resort está tematizado según las décadas de la cultura pop estadounidense, similar a los otros hoteles económicos. Cuenta con varias esculturas gigantes y decorativas alrededor de los edificios. Cada área presenta edificios estilo motel decorados con frases e íconos gigantes de esa década en particular. El hotel posee 2,880 habitaciones en 10 edificios separados, 3 piscinas, tienda de souvenirs, videojuegos y local de comidas. Todas las habitaciones cuentan con televisión, plancha, tabla de planchar y secadora de pelo. También hay servicios de delivery de pizza y wifi gratis. Los edificios son una cuarta versión de los de los tres resorts All Stars. De las características más impresionantes que puedes observar cuando llegas al Pop Century Resort son los íconos donde se encuentran las escaleras y que les debo confesar que cuando visité el hotel por primera vez en el 2004 me impresionaron mucho. Por ejemplo, el área de los 50 es un pino de bolos gigante. En los 60 es un Jojo Duncan. En los 70 es un 8-track. En los 80 es un Rubikyub. Y en los 90 es un celular Nokia gigante. El hotel tiene una piscina con chorros de agua. Sumérgete en el espíritu de la década de los 60. En la creciente Hippie Dippie Pool que cuenta con chorros de agua en forma de flor. Para los pequeñines hay una piscina para niños con una fuente que lanza chorros de agua. También el hotel cuenta con dos piscinas más. La pequeña Bowling Pool de la década de los 50 y Computer Pool de la década de los 90. Además de las piscinas, el hotel cuenta con otras formas de recreación como películas bajo las estrellas. Así que no te pierdas proyecciones de películas de Disney en noches selectas junto al Hippie Dippie Pool. Caminos para trotar. Disfruta de un paseo o caminata vigorizante. Corre enérgicamente una milla alrededor del hotel Bob Center Resort. Puedes solicitar mapas y más información en el vestíbulo. Parque infantil. Los niños pueden trepar, deslizarse y jugar en el área de juegos que se encuentra en la sección de los 70. Sala de videojuegos Fast Forward. Juega videojuegos viejos y nuevos en esta sala de videojuegos en el edificio Classic Hole. Junto al área de comidas, el resort ofrece una gran cantidad de opciones gastronómicas en el edificio principal. Por ejemplo, Everything's Pop y Grab & Go Market. Son las opciones gastronómicas que ofrecen desde comidas saladas y pizza a hamburguesas. Grab & Go Market ofrece comidas fácil de llevar a los parques y Everything's Pop ofrece productos tematizados. También en esa misma área tienen un gift shop en donde puedes encontrar desde la camiseta, gorra o peluche que estabas buscando, hasta desodorante o bloqueador solar si lo olvidaste en casa o se te terminó. Este es uno de mis hoteles favoritos Disney y te lo recomiendo mucho. El Disney's Art of Animation Resort es un complejo hotelero dentro del World Disney World Resort en Lake Buenavista, Florida. Las suites familiares se inauguraron el 31 de mayo del 2012 y las habitaciones estándar se abrieron el 15 de septiembre del 2012. El hotel cuenta con 984 habitaciones estándar y 1,120 suites familiares. Como les hablé al principio, originalmente la tierra que ocupa el Arts of Animation Resort fue planeada para ser parte del Pop Century Resort como parte de la sección de Legendary Years. Varios edificios fueron construidos para estos planes, algunos incluso hasta el punto de agregar detalles decorativos. Mientras que la mitad del Pop Century, los años clásicos, se inauguró en el 2003, la otra mitad se abandonó después de la baja en turismo que ocurrió después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Disney comenzó a preparar la tierra para el Art of Animation Resort en enero del 2010 y la construcción comenzó en el verano de ese año. El hotel fue el primero en ser construido en todo el resort después de más de siete años y el quinto en la categoría de económicos, junto con el All Stars Sports Resort, el All Stars Music Resort, el All Stars Movies Resort y el Disney's Pop Century Resort. Cuando se construyó por primera vez los edificios de Legendary Years, se construyó un puente llamado Generation Gap para conectar ambas partes del Pop Century Resort y hacerlas accesibles entre sí. Este puente conecta el Pop Century Resort con la sección de Finding Nemo en el Arts of Animation Resort. El complejo está diseñado con familias en mente. Presenta cuatro de los temas de algunas de las películas más famosas de Disney, Cars, Finding Nemo, Lion King y The Little Mermaid. Al igual que los otros Disney Value Resort, se construyeron versiones gigantes de diversos personajes Disney alrededor del hotel y en cada una de las 10 alas, como un modelo del Rey Tritón de 35 pies de alto. Hay 1,984 habitaciones, de las cuales 1,120 son Family Suites, con capacidad hasta para seis personas, las cuales tienen sala de estar y dormitorios. Los 864 restantes tienen el diseño de habitaciones estándar, como las de los otros hoteles económicos. Todas las habitaciones cuentan con televisión, plancha, tabla de planchar y secadora de pelo. También hay servicios de delivery de pizza y wifi gratis. El Art of Animation Resort tiene un total de 10 edificios y tres piscinas temáticas. Está dividido en cuatro secciones. Finding Nemo, la sección de Finding Nemo del hotel está inspirada en el entorno oceánico que se muestra en la película, con plantas submarinas y decoraciones de animales en todos los edificios. Esta fue la primera área en ser inaugurada en el complejo y se abrió el 31 de mayo del 2012. Cars, la sección de Cars del resort, tiene el mismo tema que el Cosicone Motel, que ha aparecido en las películas de Cars. Los edificios del complejo están inspirados en los personajes de la película, incluidos Lady McQueen, Sally, Mater, Luigi y Guido. Esta fue la segunda sección en ser inaugurada. El 18 de junio del 2012. The Lion King, la sección del Rey León, presenta un entorno natural como el que aparece en la película. Esta sección fue la tercera en abrir sus puertas el 10 de agosto del 2012. The Little Mermaid, la sección de la sirenita del hotel, está decorada con 600 objetos recortados en los balcones del hotel. Las decoraciones Under the Sea se encuentran incorporadas en toda la sección. Esta parte del hotel tiene pasarelas externas donde otros edificios tienen pasillos internos cerrados entre las habitaciones, debido a que esta sección usa un par de edificios que fueron originalmente construidos para la sección de los años legendarios en el Pop Century Resort, antes de que se detuviera la construcción, lo que los dejó inconclusos durante años. Abrió sus puertas el 15 de septiembre del 2012, como la cuarta y última sección del resort. Si te quieres refrescar en el hotel, puedes pasar por el Big Blue Pool, que es la piscina más grande en el Walt Disney World Resort. Esta piscina, inspirada en la película de Disney Pixar, Finding Nemo, es una muy especial. La piscina cuenta con altavoces bajo el agua de última tecnología, los primeros en los hoteles Disney. Además, hay un área de juegos acuáticos interactivos para los más pequeños y se encuentra muy cerca. El hotel cuenta con dos piscinas más, Cosicone Pool, inspirada en la película de Disney Pixar Cars y Flippy Films Pool, que cuenta con la orquesta Under the Sea Orquesta, dirigida por Sebastian de The Little Mermaid. El resort cuenta con otras formas de entretenimiento, como película bajo las estrellas. Refrescate en las noches con alguna de tus películas favoritas de Disney al aire libre, en el área del Césped, entre el edificio de The Lion King y Finding Nemo. También el resort cuenta con caminos para trotar. Camina o trota alrededor del Art of Animation Resort, en una pintora escapista de 1.38 millas. Pasa también un rato divertido con tus pequeños en el parque de recreación infantil. Los niños pueden trepar y deslizarse en el parque Racktales Rift, situado en el Finding Nemo Couchyard. O diviértete tú y tus hijos en la sala de videojuegos Pixel Play. Ponte al día con videojuegos tanto clásicos como nuevos, con este arcade ubicado en el edificio Animation Hall. Comidas y compras. Landscape of Flavors, un área de comidas que vende cocina americana y artículos del mercado estilo deli. El Landscape of Flavors sirve tortillas, panqueques, tostadas francesas, pizza, pastas, sándwiches, ensaladas, hamburguesas, burritos, helados y productos de pastelería. Se pueden hacer entregas de pizza, sándwiches, ensaladas, postres y bebidas por las noches a las habitaciones. El Ink and Paint Shop, una tienda de regalos que ofrece una amplia gama de artículos, desde recuerdos de Disney hasta ropa inspirada en el arte de la animación de Disney. La tienda también tiene una sección de comestibles que vende artículos que incluyen refrigerios, bebidas y artículos variados. Yo fui a la piscina de este hotel el pasado verano y es un must go. ¿Qué te parecen estos grandiosos hoteles? Comenta, dale like al video si te gustó, compártelo con tus amigos para que se enteren de esta gran información. Quiero mandar un saludo a Angélica Rodríguez por comentar en el video anterior, restaurantes de servicio rápido en Epcot. Te invito a que pases por mi página de Facebook, Milton Raúl DC, y darle me gusta. Allí coloco noticias diarias sobre Disney, sus parques temáticos y otras propiedades intelectuales de Disney, además de noticias sobre otros parques temáticos. También puedes seguirme en Twitter, Google+, Instagram y Snapchat como Milton Raúl DC. Puedes usar el hashtag SoyDisneyManiaco en todas mis redes sociales. Recuerda también ayúdame y coopera comprando estas lindas camisas de SoyDisneyManiaco. Están disponibles en colores fucha, azul y negro, en tamaños desde niño hasta adultos 3X. Tienen un costo de $9.99 más envío. Para más información puedes escribirme a mi correo electrónico MiltonRaúlDC arroba gmail.com. Otra vez MiltonRaúlDC arroba gmail.com. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo vídeo porque estaré trayendo noticias, historias, consejos, curiosidades y más de lo que somos Disneymaniacos. Mi nombre es Milton Raúl nos vemos en la próxima